Si pagamos un boleto, vamos a desquitar ese boleto, estamos en la tierra de los magos rey San Francisco, a Canepet. ¡Sabor! Se llama la cumbia de las botellitas, para dragones mis oigaos. Hermanos Cuauht, Xiomari, Rolas, Pei, Eli, Osa, RNS, Donacit, La Caricia y Ángel del Barrio, domingo 4 de junio, todos invitados. Vanaca con los dependencias, 13, L. Suárez, Chelo Gato, Angelito Plus. La Dinación Burka, Frankie Pequeña Pacholet, 3 cerros, Pagos Locos, Choc y Güero, 243, ¿sú de qué? La Hermosa Sochi, La Habana de San Bernard, 5 de mayo, Smiley, Güero, Condecito, Nena, Abby, Jerry, Hermanas Valesi. Para venir al baile me tuve que escapar, trincar, la Habana de 3 metros. El Mamoso, el Mamoso, Gordo, Dímido, Menno, Sin y Pechito, Iwi, Pachete, Pano de los Angelitos, San Juan Calmeca, San Miguel, San Juanito. ¡Órale, Escarlin, Castillo, Pequeño Max! Uno, dos y tres, todos los escuadrones, raza loca otra vez. Con Panamá, Badallín, Caliba, Osaba Mago, Smiley, Chicharrín, Ebrio, Gordo, Pura Rosa, Loca, Erika Rolano, La Pequeña Diana, Toda la jipi manía. Todos los queseros y el pecho, Mosca, Pony, Gabazón, Guasa. El Calquis, los queseros. Todo el barrio, Mandama, Pollo, Oso, Chicola. Laura Ismael. El Mamosa, Drumpi. Drumpi. Charly Mercedes. Mercado Morelos, alto nivel. Ahí están los mejores bailarines, los estamos grabando para Nortellitas. Ahí, mamacitas. La combinación perfecta. Caballeros de la noche. Tres Bajos y Sueltes, San Mateo, Capultitlanes. Santa Cruz. El Rana, Nenuco, hasta el cielo. Grillo, Cornel, Lalo, Richie. Todo el barrio de los muertos. Choki, Checo, Bellota, Anguero, Neu, Chino. Loco, Jordan, Abuelo, Ragnón y el Chango. Ahora Santa Cruz. Estar. Esos locos crecen. En las calles andamos, en las paredes pintamos. Platosos nos llamamos, razas locas nos tiramos. Tacho, Palomo, Buitre, Mani, Zombia, Pache, Pingo y todos los que maldaron. Carruseleros. Con orgullo a Parnasmeros. Todos los dragones del amor. Lavana, Borrachia. Nunca me verás en juicio. Chupivana. Otro cachito. Hermanas Cuauhtenco. Mari Rosario. Chupivana. Chupivana Canembe. Mari Chabelín. Jessy. Chabana Casillota. Anelio Rodríguez. Zabala. Y hoy tenemos el honor de que nos acompañe. El Boludo. El Boludo. César y Josepino. César y Josepino. Amor, amor, amor. Y su pequeño, Richardo. El Poison. El Poison. Chamangos de la Plazuela. Eric. Machitos Babys. Diseño Machoso. Toda la vanas de alto nivel Moscos. Mosquito Lulú. La vanas de Cacatlote. Crepe. Pero de la de chupar. Virgenres. Que estas a las alturas. Cuida todos los teguis. De sus locuras. En Yes. Chichorroni Hamburguesas, cebas Sangoyito, axomba Hamburguesas de puro chorizo De unas dosas chiquitines Y una pa' llevar Un castillo Se derrumba en las flácemas chicas Tu amor me lo llevas a la tumba Mi amor mele El pluki Sonido pandama de corazón Todos los primos minos El comandante pico Y Ana Bajo de Sombra Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV